Que nadie se quede sentado con bares, vamos a divertirnos. Vamos a bailar bonito, rápido, porque el tiempo, el tiempo se va de volada y vienen los amigos de Trio Realconesa nuevamente, ¿sale? Así que vamos a bailar, suena bonito y dice, ¡ah, sí! ¡Oye, no más! ¡Oye, no más! ¡A ritmo de banda, báilalo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Y otra vez! ¡Ay, ay, estábamos! ¡Y a toda banda! ¡A toda banda! ¡Ay, ay, estábamos! 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 ¡Ay, ay, estábamos!